Son increíblemente bonitos y aún así son muy distintos La primera gran diferencia entre el Realme 8 Pro y el Redmi Note 10 Pro la vemos en el diseño Sobre todo por la parte trasera, el nuevo Realme luce un diseño muy atrevido, muy diferente al de la generación anterior La marca apuesta por un llamativo módulo de cámaras que da muestra de un prometedor apartado fotográfico A este que sumar un degradado realmente bonito en este modelo en color azul Junto con esa frase serigrafiada, Dale Tulip, atreves a saltar También está disponible en un modelo más elegante en color negro Xiaomi ha apostado por un diseño algo más discreto para su nuevo Redmi Note 10 Pro Siendo su enorme módulo de cámaras lo más destacado Que además sobresale más de la parte posterior que el móvil de Realme Además de este modelo en color negro, también está disponible en naranja y blanco Los materiales elegidos por ambos es cristal en la parte trasera Sin embargo, el Realme 8 Pro es de una textura mate que le sienta de maravilla Es por eso por lo que no se le quedan ni las huellas Cosa que sí sucede con el Redmi Igualmente los dos vienen con su correspondiente funda en la caja del dispositivo Para protegerlos desde el primer día Es cierto que los dos tienen un tamaño considerable Pero el nuevo Realme es más compacto Que se debe a una diagonal de pantalla más reducida Pero también es más fino y sobre todo más ligero Esto se agradece enormemente Es fundamentalmente por esto último Por lo que me quedo con las sensaciones en mano del nuevo Realme 8 Pro Me ha encantado Es el primer round de uno de los combates del año en la gama media Busca un buen móvil por hasta 300€ Pues entonces no puedes perderte esta comparativa Entre el Redmi Note 10 Pro y el nuevo Realme 8 Pro ¡Mira! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo A una nueva comparativa aquí en Urban Tecno A mí ya me conoces Soy Juan Antonio Morales Y te animo a que me sigas en todas mis redes sociales Desde que ayer fuese presentado Es la comparativa que más estabais deseando Y aquí está Realme no nos da ni una tregua Y ha presentado 6 meses después De este Realme 7 Pro Su sucesor El Realme 8 Pro Que viene con un mejoradísimo apartado fotográfico Su precio 279€ Casualmente el mismo precio al que puedes encontrar su archienemigo Este Redmi Note 10 Pro Que aspira a ser el más vendido en la gama media Ya veremos porque el Realme 8 Pro se lo va a poner muy difícil Como siempre te dejaremos los mejores enlaces para pillarte Este Redmi Note 10 Pro Y este Realme 8 Pro Y también este Realme 7 Pro Que no está nada mal tampoco En la caja de descripción Para que le eches un vistacino Si por algo destacan los dos dispositivos Es por sus buenísimas pantallas Pocos tienen que envidiarse Excepto por un detallito en el caso del Redmi Ambas tienen un tamaño considerable 6,4 pulgadas la del Realme Y 6,67 pulgadas las del Note 10 Pro Lo más increíble de ambas es el tipo de panel AMOLED la del Redmi Y Super AMOLED la del Realme Por supuesto ambas con resolución Full HD Plus Ofreciendo una grata experiencia a nivel de nitidez De la misma manera ambas ofrecen un buen nivel de contraste Es donde más se notan los dos buenos paneles Así como por unos colores vivos e intensos Es sin duda lo mejor de estos dos dispositivos La única diferencia en este sentido la encontramos Es que el panel del Redmi tira hacia una tonalidad más cálida Y la del Realme algo más fría Pero con ambos podemos ajustar la temperatura de los colores Y contraste a nuestro gusto en el apartado de pantalla de ambos Pero si por algo brilla el Redmi Y por lo que nos parece realmente increíble en este nivel de precios Es porque ofrece una tasa de refresco Ojo, de 120 Hz Frente a los tradicionales 60 Hz Que es la que ofrece el Realme No está malo obviamente porque además se mueve de maravilla Pero es más que apreciable la sensación de fluidez y velocidad Que permite esa elevada frecuencia de actualización de pantalla Del Note 10 Pro Es brutal A esto hay que sumar también una mejor experiencia en exteriores Ya que permite un brillo máximo algo más alto que el 8 Pro Que por otro lado siempre es algo de lo que han pecado los dispositivos de Realme Y por último no puedo olvidarme del apartado del audio En el que también se lleva la palma el Redmi Al contar con un doble altavoz ofreciendo un sonido estéreo El cual me sorprendió gratamente en su análisis El Realme se conforma con un único altavoz Y con una experiencia auditiva más limitada Eso sí, los dos cuentan con conector de auriculares En la parte de arriba en el Redmi Y en la parte de abajo en el Realme Mi favorita Lo malo es que no cuenta con radio FM Cosa que sí tenemos en el Redmi ¿Y cuál de los dos es el más potente? Pues aquí la cosa no está tan clara De hecho el Realme ha sido capaz de ponerse a la altura No me sorprende porque es algo que ya vimos en la comparativa Entre el Realme 7 Pro y este Redmi Note 10 Pro Por cierto, te lo dejo por aquí en la comparativa Por si quieres echarle un vistazo Por eso no me ha sorprendido Ya que el 8 Pro integra el mismo procesador El Snapdragon 720G Que ya vimos en su análisis Ofrecía un muy buen comportamiento El Redmi viene con un procesador algo más actualizado El Snapdragon 732G Sin embargo, en el día a día Las diferencias no son apreciables Siendo ambos más que solventes Incluso para las tareas más exigentes Es decir, están a la altura de la mayoría de usuarios Sin embargo, sorprende que a pesar del procesador El Realme 8 Pro abre las aplicaciones Prácticamente a la vez que el Redmi Incluso en la mayoría de las ocasiones Un poco antes En esto tiene mucho que ver Que viene con 8 GB de memoria RAM El modelo de base Frente a los 6 GB de memoria RAM Del Note 10 Pro Objeto de esta comparativa La experiencia también es mejor con el Realme A la hora de movernos entre aplicaciones Mediante la multitarea Esto sí que se nota en el día a día ¿Y qué tal la experiencia a la hora de jugar? Pues aquí ha sido muy parecida Los he probado, como solemos hacer Con los títulos más potentes de la Play Store Como el Call of Duty o Henshin Impact Y con ambos son perfectamente jugables Además ofreciendo una grata experiencia Aunque obviamente por debajo de terminales más caros Lo que aquí se agradece Es esa mayor frecuencia de actualización de pantalla Del Redmi Que podemos aprovechar en juegos que sí que lo permiten Se nota esa mayor fluidez también a la hora de jugar Y la verdad es que es un verdadero gustazo No hay problemas de sobrecalentamientos alarmantes Con ninguno de los dos Igualmente hay un segundo modelo Algo más potente de este Redmi Note 10 Pro Con 8 GB de memoria RAM Algo similar sucede también con el almacenamiento interno Donde este Realme 8 Pro Viene con 128 GB El modelo de base Frente a los 64 GB de este Redmi Note 10 Pro De esta manera Otra ventaja a favor del Realme Eso sí, en los dos podemos ampliar esa memoria interna Mediante una tarjeta micro SD En lo que Realme poco a poco se está poniendo las pilas Y cada vez se acerca más a Xiaomi Es en la capa de personalización Y lo he podido comprobar con este Realme 8 Pro Que estrena Realme UI 2.0 Que tantas ganas tenía de probar Precisamente porque trae novedades muy esperadas Además viene bajo Android 11 Esto también me ha gustado Además es más personalizable Y con más funciones De la misma manera han mejorado La personalización de los iconos Y la propia interfaz Así que poco a poco es una capa Que nos convence más Me ha sorprendido su modo oscuro Con más estilo Y sobre todo las ventanas flotantes Me encanta esta función Es de hecho ya algo que podemos disfrutar En MIUI 12 en el Redmi Note 10 Pro Que por cierto también viene bajo Android 11 Los dos cuentan con cajón de aplicaciones Como estás viendo Más personalizables, ¿verdad? En el Redmi Así como un montón de herramientas Y aplicaciones preinstaladas Que es algo que no me gusta demasiado Pero suele ser lo habitual En este tipo de capas de personalización En este sentido se echan falta en el Realme Funciones para sacarle por ejemplo Más partido a la pantalla ambiente Que en el caso del Redmi Ofrece diferentes estilos Y la posibilidad de que se enciendan Los laterales de la pantalla Para avisarnos de una nueva notificación Ya que ninguno de los dos Cuentan con LED de notificaciones Lo que sí que está claro Es lo bien optimizado que está El 8 Pro Se mueve de maravilla De hecho Realme UI 2.0 Ha mejorado la fluidez del sistema Para mejorar la experiencia Y se nota sensiblemente Creo recordar que no he visto ningún lag Ni parón extraño durante todos estos días Xiaomi hay que reconocer Que también ha hecho un buen trabajo Con este Redmi Mejor incluso que el Note 9 Pro A pesar de esos problemas Con el sensor de proximidad Que tanto se ha hablado Yo la verdad es que no he tenido Esos problemas con este Redmi Note 10 Pro Pero sé que están ahí Para muchos usuarios Y yo creo que es algo Que se puede solucionar Con futuras actualizaciones del software Pero bueno Eso es algo que deberemos esperar El hecho de que ofrezca Una tasa de refresco El Redmi Note 10 Pro De 120 hercios Bueno pues dan una mayor sensación De fluidez A diferencia del Realme 8 Pro Es verdad Así que en este apartado La cosa está más complicada Realme se acerca peligrosamente a Xiaomi Aunque parece que todavía Le queda un pelín En cuanto al software ¿Y qué hay en cuanto a seguridad? Bueno pues ya te habrás dado cuenta El Redmi cuenta Con un sensor de huellas En el lateral Frente al sensor de huellas Bajo la pantalla Del Realme Obviamente el del Redmi Es un pelín más rápido Y efectivo Al tratarse de un sensor tradicional Pero no se queda muy atrás Del sensor del Realme 8 Pro Va muy bien la verdad Los dos disponen De reconocimiento facial Usando la cámara frontal Ofreciendo una experiencia similar Con lo que me quedo Ya os lo avanzo Con este Realme 8 Pro Es con su apartado fotográfico Una de las cosas Que más ganas tenía De comprobar Cuál de los dos Era el mejor Y es que ambos vienen Con un completísimo Apartado fotográfico Pero es que además El sensor principal De los dos Es de 108 megapíxeles Es increíble Al nivel que están llegando Los móviles de gama media En fotografía Ya lo estoy comprobando Son buenísimas fotografías De lo mejor que he visto En este rango de precios Ya vimos que el 7 Pro No se quedaba tampoco Muy atrás Con respecto al Redmi Pero es que este Realme 8 Pro Mejora notablemente Los resultados A nivel de detalle Están ahora sí A la par Incluso con ambos Podemos usar el modo De 108 megapíxeles Es verdad que con el modo HDR automático Las imágenes se ven más Saturadas con el Realme Demasiado Diría yo Sin embargo es cierto Que resuelve mejor Esas situaciones De alto rango dinámico Es capaz de salvar Esas zonas más oscuras Es lo que más me sorprende Con baja iluminación O de noche Con los dos he usado El modo nocturno Para ganar en detalle Y reducir el ruido Aquí se ven un pelín Más detalladas Las hechas con el Realme Me han gustado Más los resultados Aunque es verdad Que el Redmi Resuelve mejor Los focos de luz Con este modo nocturno También es cierto Que tanto con uno Como con el otro A veces en ciertas situaciones No merece la pena Activar este modo nocturno Porque los resultados Es verdad Son algo artificiales Acompañando a ese sensor principal Contamos con un gran angular De 8 megapíxeles En los dos casos Los resultados son increíbles Con ambos Aunque aquí también Me quedo con el Realme Se aprecia algo más de nitidez Mejor HDR Y porque además Podemos sacar Algunas tomas nocturnas Usando precisamente Ese modo nocturno Con este sensor Algo que no podemos hacer Con el Redmi Y por último Tenemos otros dos sensores Algo más residuales Pero que también valoramos Un sensor de profundidad Para fotografías En modo retrato De 2 megapíxeles Con unos resultados La verdad Que muy parecidos En los dos El recorte Lo hace de una manera Más que correcta La mayoría de las ocasiones E igualmente en detalle Respecto al macro Me quedo con las hechas Con el Redmi Y su tele macro De 5 megapíxeles Frente a los 2 megapíxeles Del sensor Del Realme Ya que permite acercarnos Un poco más al objeto Como estáis viendo O a la flor en este caso Y se ve espectacular Se ven muy bien Respecto a la grabación De vídeo Me quedo con la experiencia Con el Realme 8 Pro Ofrece un mejor HDR Se ven los colores más vivos Aunque en nitidez Los resultados Son muy parecidos Los dos tienen un buen Estabilizado Eso sí Mediante software No es óptico Y también cuenta Con un ultra estabilizado Y también me quedo Porque el enfoque En el 8 Pro Es algo más suave Que en el Redmi Que se nota ese pequeño salto Los dos permiten grabar Hasta 4K A 30 fotogramas por segundo Aunque las pruebas Que os muestro Están realizadas A 1080 A 30 fotogramas por segundo Donde se muestra Un mejor estabilizado ¿Y qué hay de la cámara frontal? Pues aquí tengo más dudas La verdad Porque me gustan Los resultados Con los dos Pero quizás me decantaría Por los selfies hechos Con este Realme 8 Pro De día y con buenas condiciones de luz Las diferencias apenas se notan Pero sí que se ven un pelín más detalladas Las hechas con el 8 Pro Quizás porque el Redmi Mantiene ese efecto Modo de belleza Aunque lo tengamos desactivado De la misma manera Por las fotografías nocturnas Donde es más que evidente Que los resultados también Son mejores ¿Y cuál de los dos Tiene más batería? Bueno pues aquí los dos cumplen Con lo que podemos pedirle A cualquier móvil Es decir Una autonomía suficiente Para aguantar el día Al completo Aunque le demos un uso intenso En esto los dos Son más que capaces Pero sí que es cierto Que el Redmi Podemos estirarlo Un poquito más Esto se debe posiblemente A una batería De una mayor capacidad De 5000 mAh Fuente a la batería De 4500 mAh Del Realme Durante todos estos días A ambos los he exprimido Al máximo Y con los dos He podido llegar al final De la jornada Sin ningún tipo de problemas Incluso un poco más Con el Redmi Es cierto En horas de pantalla activa El Realme llega hasta las 6 horas De pantalla activa Fuente a las 6 horas Del Redmi Eso sí Con 120 Hz Y pasamos a los 60 Hz Es decir Los mismos que tiene En el Realme 8 Pro Podemos llegar hasta las 7 horas y media De pantalla activa Por lo tanto Sí que ofrece un poco más de autonomía Aunque ya te digo Que con ninguno tendrás problemas En este sentido En lo que sí que gana el Realme Es a la hora de cargarlo Ya que en tan solo 15 minutos Se carga un 40% Y al 100% En tan solo 50 minutos Es una barbaridad Cuenta con una carga rápida De 50 vatios Y por supuesto Con cargador en la caja El Redmi Note 10 Pro Necesita una hora y media Para cargarse completamente Contando con una carga rápida De 33 vatios Y también Con su correspondiente cargador Y antes de mis conclusiones Recordaros sus precios 279 euros Los dos dispositivos Eso sí El modelo de 8 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Este Realme 8 Pro Y con 6 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento interno Este Redmi Note 10 Pro Te dejaré como te he dicho antes Los mejores enlaces Para comprarte cualquiera de los dos En la caja de descripción ¿Cuál de los dos merece más la pena? Es una difícil decisión Porque son sin duda Dos de los mejores terminales Que encontrarás En la gama media La razón por la que optaría Por el Redmi Note 10 Pro Es si lo que más valoras En un móvil Es el apartado multimedia Obviamente el mejor Es el Redmi Note 10 Pro Es difícil superar un panel así Con esa elevadísima tasa de refresco En un panel AMOLED Sin olvidarme De su doble altavoz Que lo hacen increíble Ahora bien Tampoco por eso descartaría El Realme 8 Pro Ya que aunque no cuenta Con esos 120 Hz Hay que reconocer Que se mueve de una manera Muy pero que muy fluida No he echado en falta Esa tasa de refresco Durante todos estos días De la misma manera Si que he agradecido Un diseño más compacto Y ligero Además de un diseño Que a mi me parece Espectacular Más cuidado Y por supuesto Por el apartado fotográfico Que me ha sorprendido Y me han parecido mejores En términos generales Que el Redmi Los dos además cuentan Con una gran autonomía ¿Y tú por cuál te decantarías? ¿Por el Redmi Note 10 Pro O por el nuevo Realme 8 Pro? Ya sabes que me lo puedes decir En los comentarios Y espero que esta comparativa Te haya servido Para decantarte Por alguno de los dos Aunque yo tampoco descartaría El Realme 7 Pro Que también me ha encantado De hecho ya lo comparamos Como te dije antes Frente al Redmi Note 10 Pro Igualmente cualquier duda Pregunta sobre cualquiera De estos dispositivos También te anima Que me lo digas En los comentarios Porque estaré encantado De resolvértela Y si tienes alguno De estos dos dispositivos También te anima Que me cuentes tu experiencia En los comentarios Porque también puede ayudar A más gente a decidirse Por alguno de los dos Espero que te haya gustado Esta comparativa Ya sabes que me lo puedes agradecer Con un gran like Con un gran me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!